Y seguimos tomando el algo y hasta ahora qué delicia hablar de cocina, de comida, de historias inspiradoras y por eso hoy nos está acompañando Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, acá relajadito. Bueno, tú como chef, yo quiero saber qué te gusta para tomar el algo. Mira, yo soy fan, fan número uno de las arepas, entonces una arepita con quesito, una arepita con cuaja. Ganador. Y chocolatico. Rico también, un cafecito con leche que es muy de la casa de mi abuela, entonces sería muy rico. Gabriel empezó a cocinar desde que tenía cinco años, ¿cómo es esto? Pues nada, muy sencillo, realmente como que mi mamá me enseñaba antes de irse a trabajar, me daba como las indicaciones y las explicaciones de cómo. A los cinco años. Sí, como de lo que se tenía que preparar y pues yo simplemente lo hacía intuitivamente, al final en la noche cuando mi mamá llegaba de trabajar en los restaurantes, le contaba como mamá, mira, me quedo así, me quedo esa, o mira mamá, me queme porque, ajá, me descuide, pero digamos como que esa es la mayor influencia que he tenido en mi vida a nivel gastronómico. Bueno, si tu mamá trabajaba en restaurantes, es decir, que el amor por la cocina está en la sangre. Contanos de tu familia. Pues mira, yo soy hijo orgulloso de una mamá morcillera en Vigadeña, de un papá que reparaba paraguas pero que cocinaba brutal, hermano de cuatro personas más que también cocinan delicioso, nieto de una abuela del barrio El Dorado en Vigado, excelente cocinera y que digamos gracias a toda esa influencia hoy yo soy el cocinero que soy. Claro, y creciste y seguiste con este amor por la cocina. Sí, claro, o sea, yo desde que nací estuve metido digamos en cocinas y hoy que soy un adulto mayor como ya me dicen, sigo en la cocina y le doy digamos como esa influencia a mi hijo que me parece muy importante que él también empiece a conocer y a entender qué es estar metido dentro de una cocina y dentro de un restaurante. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Emi tiene hoy ocho añitos. ¿Y ya sabe hacer cositas? Sí, claro, por ahí está también en las redes, hace sus recetas, reaccionamos a productos que yo le consigo para que él pruebe, entonces ahí vamos en esa tarea muy chévere. Gabo, háblanos de Gabo Cocina, ¿qué es tu proyecto? Mira, Gabo Cocina es una cuenta de Instagram y de TikTok que se encarga de realzar o de resaltar digamos como los valores de los cocineros de mi ciudad porque durante muchos años yo siempre dije como hay muchas personas tesas detrás de una cocina que no se les reconoce ese trabajo. Entonces lo que hacemos Valen y Gabo en Gabo Cocina es realzar ese trabajo de esas personas que están en la incógnita y nos ha parecido digamos como un trabajo muy bonito, hemos conocido historias muy brutales y hemos podido de cierta forma ayudar a unas marcas y unos emprendimientos que en ocasiones no van tan bien o no están tan visualizadas y nosotros hemos podido generar un impacto positivo para esas marcas y para esas personas que están ahí trabajando. Es decir que a través de tu contenido podemos conocer más sobre la cocina antioqueña. Sí, hay cocina antioqueña, hay cocina colombiana, hay cocina del mundo, hay recetas súper sencillas, humildes como decimos nosotros en el perfil, humildes como yo. Entonces es muy bacano visitar ese perfil y darse cuenta que hemos podido impactar a muchas personas de una forma muy positiva. ¿Cuáles son esas recetas paisas que más te pide la gente en redes sociales? Mira, ahorita estaba muy de moda como el chicharrón acevichado, el chorizo acevichado, nos están pidiendo sidra, nos están pidiendo chunchurria, nos están pidiendo hace poquito mondongo que ya lo hicimos, sancocho, nos piden como cosas muy, muy tradi y pues nosotros hacemos caso y estamos trabajando ese contenido. Gabo, yo siento que ahora los creadores de contenido gastronómico le dan como la vuelta a estas recetas tan tradicionales, pero ¿vos crees que a la gente le gusta como encontrar nuevos sabores en lo tradicional, en lo que ya conocen? ¿O quieren esos frijolitos caseritos que le recuerdan a la abuela los de siempre? Yo digo que si quieren esas recetas, yo digo que el trabajo de nosotros como creadores de contenido, desarrolladores de recetas dentro de un contenido, es hacerlo más fácil, porque es que por ejemplo, mira, mi reto más grande a nivel de gastronomía ha sido preparar un mondongo, siempre le corrí, siempre le huí, me tuvo que invitar otro cocinero a decirme, venga, parce, que no es tan difícil, no es tan temeroso, venga, hagámoslo de una forma fácil, que la gente lo entienda y ahí de cierta forma, yo dije, listo, hágale, asumo el reto y la idea es eso, mostrarle a la gente que no es tan difícil hacer buena cocina con ingredientes muy básicos, pero de sabores muy contundentes y bien elaborados. Te tengo que decir que el mondongo es mi comida menos favorita, ¿te quedó rico el que hiciste? Te voy a decir la verdad, nos quedó brutal, nos quedó delicioso, y recibimos muchos comentarios como, es de amores y odios, entonces mucha gente como, es una comida detestable, como otros, ah, es perfecto, pero para hacerte honesto, para mí era muy difícil, pero lo disfruté un montón y me supo súper rico, o sea, yo decía como, este plato está brutal. ¿Por qué decidiste abrir la cuenta de Gabo Cocina? Porque ahora me estabas contando que le metiste la ficha apenas hace un año y medio. Mira, la cuenta de Gabo Cocina venía funcionando con contenido muy orgánico de lo que yo sé hacer, que es cocinar, y mostrar como las recetas de lo que yo trabajaba en muchos de los restaurantes donde trabaja en Medellín, y hace más o menos año y medio conocí a Valentina, que también tiene un perfil muy bacano, que habla de música, y ella me dijo como, explotemos esto por medio de tus historias, porque yo le contaba las historias de la cocina que yo había vivido, todas las experiencias que había tenido, ella me decía, acá hay demasiado valor, empecémoslo a contar. Entonces, de ahí nace, digamos, como ese impulso nuevo para Gabo Cocina, y hoy estamos haciéndolo, yo creo que de una forma muy chévere, disfrutamos demasiado, nos reímos mucho, pasamos muy bueno, y pues mira hasta donde nos ha traído esta vaina. Claro, ¿cuántos seguidores tienen ya en Instagram? Ahorita tenemos 312 mil y sumando, ahí vamos echándole ganas. Van para arriba. Sí, esa es la idea. Bueno, en esta época en la que hay tantos creadores de contenido, y después de la pandemia, muchas personas empezamos a explorar en la cocina, y me incluyo porque yo no cocinaba nada hasta la pandemia, y me di cuenta que era muy buena cocinando. Y yo también a veces hago mis recetas en redes sociales, no es mi especialidad como creadora de contenido, pero lo hago y me gusta. Chupero. Ahora ves tanta información, tantas recetas, ¿cuál es eso que te hace tan especial o tan diferente a los demás creadores de contenido gastronómico? Yo creo que hay una combinación muy bacana en la creación del contenido que nosotros hacemos en Gabo Cocina, y es que hay dos personas encargadas de un ejercicio, tanto desde lo periodístico, que es Valentina, que es una estudiante de periodismo y comunicación social, y hay un cocinero apasionado y que se formó para hacer cocina. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es mostrar una realidad de una forma muy elocuente, muy sencilla, muy tranquila, muy lo que soy yo, que es una persona introvertida, callada, que aunque no parece, lo soy. Entonces, al final la gente empezó a conectar con eso, como, qué bacano ver esa faceta de Gabo, entendiendo que es una persona introvertida y tímida, pero que está haciendo el esfuerzo de mostrar lo que él sabe hacer de una forma respetuosa y muy honesta al lado de Valle. Bueno, además de ser generador de contenido, también tienes restaurantes. Así es. Contanos de eso, ¿cuáles son? Mira, comencé a emprender hace ya nueve años, cuando me dijeron que iba a ser papá, y pues empezamos con una pizzería que la tenemos en, digamos, en el Valle de Aburrá, en Envigado, y en la floresta, se llama Aburro Pizzería, de ahí pasamos a un restaurante peruano, que se llama Miraflores Cocina Peruano, seguimos innovando y con la ayuda de mi hermano menor, Manuel, montamos un restaurante de papas que se llama Fries Papalovers. Manuel también cocina. Manuel cocina increíble. O sea, es una familia de cocineros. Hace unas salsas brutales. Entonces, como que con la ayuda de él y la influencia de él en las papas, abrimos Fries Papalovers, después me junté con, digamos, con otro familiar y montamos Jalisco Taquería, que es una taquería que es un espacio donde yo soy muy feliz. Después abrimos una cantina que se llama La Regia Cantina y finalmente me asocié, digamos, con mi pareja y abrimos un bar que se llama Vicio Tragos y Comida y es ahí, digamos, como donde estamos desarrollando todo lo que, digamos, todo lo más elevado de la cocina de Gabo está en Vicio. Gabo, pero espérate, ¿vos cuántos años tenéis? No, yo ya soy veterano, tengo 38 años, cocino desde los 19. ¿Veterano 38 años? Sí, cocino desde los 19 y pues acabamos. Simplemente que es una profesión que a más edad, pues como que vas ganando un poco más de credibilidad. A mí no se me olvida cuando yo tenía 23 años y yo salía a decir como, yo soy el chef ejecutivo de esta marca y me decían, usted sí sabe cocinar. Aparte que no veían el típico chef gordo, barrigón, entonces era como, era muy charro, pero bueno. Hay muchos estigmas, claro. Exacto. Entonces hoy, digamos, como con los años, he venido ganando un poco de fuerza en el mercado gastronómico y pues bueno, aprovecharlo porque dura solo 15 segundos de fama, entonces hay que echarle ganas. Gabo, ¿pero cómo haces para ser papá, emprendedor, crear contenido en redes sociales y tener esa cantidad de restaurantes? Yo digo que todo está en la pasión y en dejarnos ayudar. Yo sin mi equipo de trabajo no sería nada y no podría ser nada de lo que estamos haciendo hoy. Entonces en cada cocina hay un jefe de cocina, en cada restaurante hay un administrador, en las redes está Vale, en el último emprendimiento está Lu, en los otros están mis hermanos. Entonces es como lo que yo siempre he dicho, aprenda a delegar, déjese a ayudar y confíe que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Gabo, te presento a un veterano de verdad. A mi hermana. Sí, sí, porque cuando lo hice veterano a los 38, uno tiene 45, uno va sintiendo como ya de crédito completamente. A mi hermana, a mí se nos quema un agua hirviendo. Hace poco vi yo una conferencia de un chef muy reconocido y el tipo decía, en la cocina todo se vale, absolutamente todos los sabores que quieras mezclar, si tú quieres mezclar un banano con no sé qué, unos cazados de no sé qué, lo puedes hacer. Y yo dije, yo sí lo voy a preguntar a otro chef, a ver si eso sí es cierto, porque es que yo no puedo poner aquí un plato de mondongo y echar una bola de helado a ver que todo se vale. ¿Por qué no? Sí se vale. O sea, es que desde la inventiva... Estoy creando aquí una nueva receta increíble. No, yo simplemente digo que desde la inventiva todo se vale, ¿no es cierto? Va a haber personas que van a decir que está espectacular, como otros van a decir que es una aberración. Simplemente la gastronomía para mi concepto es algo de mucho gusto. Entonces al final, si tú generas una alquimia con ese sabor o con esa experiencia y para ti está bien, para el resto del mundo puede estar bien. ¿Qué tal? ¿Hacemos mondongo con helado? Con una bola de helado de chocolate. Ay, ¿por qué no? Gabo, muchas veces escuchamos que... Pues hoy yo he escuchado que montar un restaurante es de los negocios más difíciles que uno puede hacer, ¿eso es cierto? Pues difícil no es, realmente. Tiene su grado de complejidad, tiene su tiempo de espera, ¿cierto? Pero digamos, para mí que es algo que me apasiona, no te puedo decir que es algo difícil. Te puedo decir que tiene su grado de complejidad. De uno a cinco, para mí está en el grado cuatro, ¿cierto? Bien. Tiene su complejidad. ¿Sí o qué? Como cualquier negocio. El tema de los tiempos, el tema de los permisos, el tema del reclutamiento del personal, el tema del desarrollo de la receta, la idea de negocio, la identidad, son un montón de variables que tiene montar un restaurante y montar un emprendimiento gastronómico, que yo lo dejaría en... es complejo. ¿Cuándo vas a venir a cocinar? Cuando me vuelvan a invitar. Pero no mondongo, frijolitos. No, mondongo, que es como él le tiene... Podemos preparar cualquier cosita. Le tiene... o sea, detesta el mondongo, pero vas a hacer... El mondongo es bello, créeme que es bello. Bueno, me parece, hagamos un reto, que me encante ese mondongo para que yo me quite la cabeza. Y le echamos una ola de helado. De una ola de helado. O de postrecito al lado. No, recordemos dónde te encontramos en redes. Muy fácil, arroba gao-cocina, y ahí van a encontrar toda la lista de mis restaurantes. Perfecto, gracias por venir, hombre. Gracias por la invitación. Bueno, y mañana estaremos de vuelta con el programa y próximamente aquí en el programa, Alejandra comiendo un mondongo con helado para que estén pendientes. Nos vemos mañana. Los esperamos a las 3 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!